El Papa Francisco aseguró hoy que viajó a Irak tras pensarlo mucho y conociendo los riesgos que implicaba, según explicó durante la rueda de prensa en el vuelo de vuelta de su visita de tres días al país árabe. Francisco reconoció que se había cuestionado el viaje por las posibilidades de contagio de coronavirus y por razones de seguridad. El máximo representante de la Iglesia Católica confesó que lo que más le motivó para hacer este viaje fue leer el libro de Nadia Murat, la joven yacidí convertida en esclava por el Estado Islámico que recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para erradicar la violencia sexual como arma en guerras y conflictos armados. El Papa también habló sobre futuros viajes ahora que ha retomado las giras tras 15 meses de encierro por la pandemia y señaló que en este último se sintió particularmente cansado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.